Mi nombre es Luis Manuel Otero Alcántara, llegó la hora y estoy unido a ti por la libertad de Cuba. Mi nombre es Abraham Rivera, Adrián Rubio, Alan Vera, Alejandro Benítez, Alex Alfonso, Ángel Tur, yo soy Corrado Goble, Bocó Quiñongo, Carlos Espinosa, Chucho del Chucho, Darwin Santana Enrique, Denis Molina Domínguez, Diori Lucera, La Señora del Canal de las Emociones, Néstor Pérez, Esteban Rodríguez, Ebert Chihuelos, Carlos Carmatos Ríos, Leysa Zépez, Gretel Arzola, Hanna Inver, Aarón Crespo Marrelo, Hernán Hernández de Borgiani, Jorge Sayas, José Daniel Ferrer, José Ramón Benítez Álvarez, José Armando Morales Pérez, Julio Suárez, Karel García, Laureano Poules, Guillermo Hernández Sotolongo, Lucinda González, Luis Demer, Manuel Villanés, Milady Salcedo, Miguel Candelario, Lando Luis Pardolazo, Romani Pardo Guerra, Diego Marto Reza, Pablo Betancourt, Pablo Fernández, Paidel Taller, Reina Alberto, Riquet, Caballero Dominico, Roberto San Martín, Rony Espainy, Rosas Rojas, Juan Fernández, Eseñor Libanito Bajajado, Silmerio Portal Contreras, Ultra, Yamila, la hija de Maceo, Dicpo Ortigero, Buen de San Juan, Llegó la hora, Dicpo y Vida a ti, Para la libertad de Cuba, Patria y Vida, 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 Este es un llamado para todos los cubanos, Cuba nos necesita, Llegó la hora.